¿Por qué son tan comunes las hormigas? Podríamos pensar en su antigüedad, con alrededor de 100 millones de años, poquito, ¿no es cierto? Una partecita del tiempo del ser humano. Si el ser humano evolucionó el sim chimpancé hace 6 millones de años, entonces las hormigas nos llevan requete ventaja. ¡Hola, la edición! Aquí hablándoles desde el vivario de mis hormigas. En este video les voy a presentar una serie de preguntas que a mí se me han llevado a la cabeza y que he buscado exhaustivamente la respuesta. Y se me ocurrió otra idea, compartir esas respuestas con ustedes. Entonces, ¡vamos con el video! ¿Y? ¿Ya lo has visto? ¿Sabes qué has visto? Bueno, escríbelo en los comentarios y en el próximo video el que tenga la respuesta correcta, se gana un saludo de una hormiga. Y un saludo también de parte mía. ¿Que alguna vez no te has preguntado por qué las hormigas son tan comunes? Bueno, algunos dicen de que pues son muy comunes por los 100 millones de años que llevan aquí y tampoco no se equivocan. Pero otra razón de que son extremadamente comunes es por su organización social. ¿Qué o sea? ¿Qué es eso? Un ejemplo. Las obreras de la colonia, ellas están dispuestas a hacer absolutamente todo lo posible por mantener a sus hermanas y a la reina. Hacen todo lo posible para mantenerla a salvo e incluso llegan a ser, llegan a morir. Bien, imagínate como es el caso de la hormiga kamikaze, Coloposis saundersi, que tiene como una reserva de ácido fórmico, veneno o algún tipo de ácido. Que al ella ver perder la batalla, cuando ya no hay posibilidad de que ella gane contra el insecto o animal que está luchando. Lo que hace es acercarse lo más que puede a él y libera toda esa reserva explotando prácticamente. Matando a la hormiga que ataca o al insecto que ataca, debilitándolo, matando y también acabando con su vida. Pero todo por el bien de la colonia. Imagínate, ¿no? Las hormigas no deberían dar ejemplo en organización y también como primero piensan en las demás antes que ellas. Hablemos de la ecología de las hormigas. Hay hormigas herbívoras, depredadoras, carroñeras. Aunque la mayoría son omnívoras. Son típicas las hormigas que se alimentan de hongos que ellas mismas cultivan, como las atas y acromirmex. Son frecuentes las relaciones con plantas del tipo, yo te doy neitar y tú me defiendes. Otro lugar muy curioso donde pueden estar es en las agallas. Por ejemplo, el roble. Una agalla es una especie de tumor que se desarrolla en un árbol. Cuando es como un bultico en un árbol. El árbol tiene un bultico. Cuando un árbol es picado por determinados insectos, estos insectos viven allí y se alimentan de ese tumor. Cuando el insecto sale y ya esa galla queda vacía, ese bultico. Entonces las hormigas aprovechan ahí para ser hormigueros. Su valor ecológico es incalculable. Las podemos utilizar como indicadores biológicos. La presencia, ausencia y cantidad de determinadas hormigas puede servir como indicador de la calidad ambiental de una zona. Desde hace cientos de años se ha utilizado para mantener a raya las plagas de ciertas plantas. Son interesantes en el campo de la investigación. No solo biológicos, sino en otros campos como la inteligencia artificial, la computación. Tiene un valor cultural enorme. En serio, enorme. Su contemplación y estudio ha proporcionado placer y lo seguirá haciendo a muchas personas. Y una pregunta. ¿Quieres ser tú una de ellas? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Cómo las obreras se pasarán alimento? ¿O cómo llevan el alimento a la colonia? Cuando es sustancias líquidas o pesimasitas o algo así. Hacen utilizando el proceso de trofalaxia. Que es ponerse boca a boca y ahí se pasan alimento. Incluso aquí lo puedes apreciar con la propia y mismísima reina. Nuestra reina. Bueno, entonces las hormigas tienen dos estómagos. Un estómago social, que es para las demás. Y un estómago personal. El estómago personal suele ser mucho más pequeño que el social. Dado que el social es, por ejemplo, no solo es para la reina. También es para varios miembros de la colonia. Otras obreras, los huevitos, las larvas. Entonces, pues sí. Este proceso es trofalaxia. Entonces, si tienes preguntas curiosas sobre las hormigas. Entonces, escríbelas en los comentarios. Entonces, porque voy a crear una nueva sección. ¿Es una sección de preguntas y respuestas sobre la mirmercología? Pues sí. ¿Qué les parece? Entonces, nos vemos en el próximo video. Pero no olviden suscribirse y activar la campanita. Y para los que quieren ver cómo mis hormigas trabajan. Así en, ¿qué? Tres minuticos. Así de un día las hormigas. Aquí dejo un pequeño video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!